cuáles pop los mangos son para comer ok se cayó se cayó el consomé de garroba de veras que deberían de ser consomé de garroba ya lo aprobado consomé 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 o una sopa de garrobo consomé de garrobo que el consomé de garrobo se hacen el garrobo se mete en un bote de china y se le echa cebolla tomate chile verde se le echa hierbabuena se le echa un poquitito de sal y si quiere uno le puede poner el cubito también solo que me dio la resabor pero un poquitito pero la sustancia entonces consomé en polvo pensaba yo algo así como como para darle sabor a la comida baña lidia sería bueno que tal inventamos nosotros miren los tacos de garrobo que ricos si 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 venga vamos ¡Vámonos! ¿Qué pasó? Yo siento que este año va volando Ah, rápido va, va Como dice el dicho, el tiempo vuela Ajá, el tiempo vuela Y uno siempre sigue lo mismo Y nosotros nada, ¿qué volamos? No vuela la vida Porque la vida, así como pasa el tiempo Ya vinagre Vinagre, eso O fresco de piña O alguien no aguantó las ganas Ah, vinagre No, no, eso nadie lo voy a tomar Porque lo van a hacer como una vez me lo hicieron Ajá, jajaja, le hicieron una vez a la pobre A la pobre de Gustavo Sembano Mandarle un saludo a Emily Que se acuerda de lo que te hizo Mandarle un saludo a Emily Y preguntarle si se acuerda de lo que te hizo ¿Qué te salió de sorpresa? Un maniado De Donatito, de Donatito y de Gustavo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Ah, sí, pero también le tocó lo mismo Sí, sí, es la mala Ahorita vamos pasando a la yita, Miki Ajá A comprar Sí ¿Qué vamos a comprar? ¿Y qué más? Ahí vamos a comprar los huevos, el hielo, ahí hay chocos porque quieren chocos Ah, sí, hombre Churros, mangoneadas también Ah, mangoneadas, pan, jugos, energizantes Churros y quieren chocos Agua Ahí de lo que es, agua, allina De comida, salchichas De comida hay salchichas, medallones Ah, Miki Churros, calitas, queso, crema Hay que por vasoma levantando mucho Hay que chile también ¿Qué cosa? Hay que chile Queso de chile Ah, queso con chile Sí Ajá, también está bueno Ajá Ah, sabes que con otras palabras de todo tiene la yita, Miki Sí, no hay mega stores y viva pero sí es una tienda Pero sí tiene de todo Ajá, la más buscadita aquí pues es la yita, la delicia ¿Vos ahí vas a comprar, tía Yanny? Todos los días la mayoría de los que vamos aquí o lo vamos a comprar por no decir que todos y la hielera para echar el hielo de un solo aquí en la avisa y la otra azul no trajeron y la hielera azul pues no es que para otro propósito el azul de esa grande que va a comprar bueno vamos a comprar la tienda pues yo creo que por aquí va a bajar de todos modos allá viene a una cuadra más de dos allá venía el naranjo a un kilómetro venía riendo y el muchacho ya riendo riendo venía el muchacho a pelear a los chuchos Chuchos schuchos juchacho chuchos sάν Max, Casey ¿Qué vamos a llevar? No sé, lo que dijimos que vamos a llevar ¿Cuánto de huevo? ¿Un cartón? Por lo menos ¿Qué más? Churros 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 también Churros Chucky No hay de los grandes Chuchos Chucky ¿Quiénes? Vaya, vaya, vaya Entra, entra Sí, Chucky no tiene amistad Pero él no quiere hacer amistad Amigos Amigos, por ciento Chucky, Chucky quiere hacer amistad Ranger, ¿con qué? ¿Puede ser rápido? Sí, churros, rápido No hay de los grandes ¿A qué es solo las chuchas? Bueno, pero ¿A qué es cualquier cosa? Sí, un dólar, dos dólares Lo que sea, dos dólares ¿A cuántos dólares surtidos? Ahí en los... Yo quiero ver si dan reto a los chuchos Pero no, no quieren Ya llaman la vaca Chucky, 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 Chucky ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a llegar a la parte... ¿El hielo tiene? ¿Y Chucky, Chucky? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Se los van llevando? ¿Cómo los trae cuatro? ¿Para usted? Ah, pues ahí los da también ¿Y hielo cuántos? No sé... ¿Una cuatro o cinco? ¿De qué está enferma, niña Wendy? No puedo ser ¿Gripe tiene? ¿Puede que le da un gozo también la voz? Ajá, tos ¿Tos también? ¿Y usted? ¿Niña Jenny? ¿Usted ya fue a pasar consulta de verdad? ¿Porque ustedes son los males? Sí, fui, pero yo creo que no es lo que me dijeron Porque no es otra cosa ¿Qué? Ah, ¿Maldiojo? El pacho ¿El pacho? No ¿No será? ¿Maldiojo? ¿Maldiojo? No era... Me dijeron que era el colon, pero yo no creo que sea el colon ¿Y qué cree que sea? Otra cosa ¿Como por ejemplo? ¿Chicolito? No ¡Chicolito! No voy a saber qué, pero no creo que sea el colon ¿El gluten? Porque sí, me da mareo y todo eso No voy a usar colesterol alto, triglicéridos igual ¿Qué piensa? ¿Qué puede hacer? ¡Chicolito! 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 ¿Y de cuáles te gustan? De todas ¿Por ejemplo? Revueltas de pollo... ¡Chicolito! ¡Chicolito! De queso y no me gustan casi También las de ayote ¿Te gustan de ayote también? Sí, las de mora ¡Chicolito! 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 De mora también Las de monte le gustan entonces ¡Chicolito! A mí no me gustan porque es mucho monte Le siento sabor a monte nomás Preparan bien la mora A mí me gustan las de papelillo Tomate, cebolla, chile verde Bien frita la dejan De todo un poco entonces ¡Chicolito! También las de papelillo Sí, son ricas Las de chiquilito ¿Papel le ponen? ¿Y qué es lo que le ponen? ¿Qué le ponen? Un monte verde Sí, pero con un papelillo En un pedacito de papel Lo ponen ¿Qué le ponen? La olla con sartén Mira, yo lo más estilado ¿Cómo vamos con la compra, Miki? Gracias Porque las otras están bien pegadas ¡Metidas, pegadas! Un da vez y se tremean ¡Vaya! ¡No! No 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 te llamamos a vos porque ya la vemos que lleva jenny a jenny costilla costilla de que es esto? de tunco que rico va para armando especialmente pero de chile chile no ese no pero que sea solo chile no el de jalapeño pero que sea solo chile muy ácido el de lata mejor esto entonces aquí sabe ah de ese gabal ¿cuánto? aquí hay no, dos bolsas no, dos bolsas ¿quiere queso fresco, lo blando, lo pacho? yo no come mucho chile o si Batella, Armando, yo yo, usted solo eso, solo helado solo helado que esto también tiene así helado más helado que así helado que es un choco, aquí es el mío ¿ah? sí, la rosa aquí vengo a comprar yo ¿esta es tu tienda? sí, esta es mi tienda aquí vengo a comprar los esmaltes que me piden para allá los tintes ya le dije que me guarde el tinte de los que tiene allá hasta tinte viene acá ajá ¿para qué va a ir a otro lado? sí, para acá ahora está allá abajo también aquí ¿a qué más? ¿y la maldiniada que ahí dieron? ¿cuánto? una libra una libra aquí hay nevaditos para los negros una hielera ah, una hielera allá lo comemos allá lo comemos ni que era maldita no, no creo cebolla también a ver si llevan cebolla a ver si llevan la verdad si llevan tomate y joya no sé tomate y cebolla llevan no, ahí allá ¿qué es lo que lo traen? tomate tomate este es chile no, no tú es que no había ya tres ¿qué es lo que va? ¿vale? 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 unos cuatro, cinco, seis seis tomates dos coras de tomate dos coras ¿cuánto van a las coras? chile verde a veces dos coras ¿vale? 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 chile verde y tomate también seis me dijeron a ver ¿vale? 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 chile verde chile verde es el de cholo ¿quieren pecado seco? chile verde con las tortas ¿vale? ¿por qué? ¿me pregunté cuántos chiles? chile verde y una cebolla más maldita ya la cebolla así ya la ya la bien ¿cuánto pan? mire ahí está acá hay pecado seco está descansando usted cuatro y unos cinco faltan uno perfecto en la sombrita como si estuviera en la playa se siente ahí va Así se ve más o menos Estamos peleando Aquí estamos platicando con el popular Oh, ¿de qué están hablando, Bob? Ay, chucho, que no se callan, ni se dan Ya están y se callan Ya estamos en la noche de cerraria Ah, cabal ¿De qué está platicando, Bob? Cuénteme Uy, ¿de qué está platicando? De nada Oh, de nada Ah, qué conversación más amena esa Sí, de cumpleaños Ah, bueno ¿Cuándo cumpleaños usted, Bob? El 6 de julio ¿De junio? Julio No ¿De junio? Julio No Gustavito cumple en julio Usted cumple el 6 de junio, ¿verdad? No ¿Junio o julio? No sé por qué estaba preguntando eso Ah, no sabía No sé cuándo cumpleaños Solo sé que así se lo celebraban Sí, la vez que celebramos en junio ¿Y usted, papi Sugar, cuándo cumpleaños usted? El 13 de agosto 13 de agosto Ah, falta mucho Cristo Pero no ¡Aquí fue las monas! Cabal Ah, sí va ¿Y usted, Nia Güerni, cuándo cumpleaños? 13 de abril ¿13 de abril? Sí O sea que ya casi en estos días En menos de un mes En menos de un mes Va a cumplir Gracias a Dios Gracias a Dios Mi 18 Lástima de que este video cuando lo suba Quizás va a ser dos meses No, va a ser el El 13 El 12 de abril Pero del otro año El 12 de abril Pero del otro año El 12 de abril Ah, que va Por ahí vamos a ir saliendo Más o menos Ay, me compró un Dator ¿Cómo estamos, Miki? ¿Ya estuvo la compra? Ya estuvo, aquí está el vuelto ¿Hasta suero? Sí Está bien, mejor Entonces la famosa niallita, Miki La de la tienda La de la tienda Donde viene Miki siempre a molestar La verdad Aquí atiendo a todas las niñas Yo cuando vienen del 4K Ah, bueno Ya las conoce Usted tiene hija allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, tengo a Diana y a Susy ¿Y no sabe si mirar los videos? Como no los veo Ah, bueno Entonces aprovecho ahí para Para ver a Diana Para mandarle un saludo Me mando saludos a mis hijas Que sé que me van a ver Porque siempre me han buscado por Estos videos Pero nunca me han visto Ah, primera vez que la van a ver Sí, porque La han escuchado nomás Sí, un día dice que estaban todos ahí esperando Ya aparecía porque Ustedes grabaron cabalito así Exacto, la casa nomás Pero solo por un lado atrás Ah, ya Y solo ahí vieron Y yo nunca aparecí Quizás cuando íbamos a ir a poner la visa Ajá, entonces fue Bueno, ahí sí la van a ver, ¿verdad? Sí, sí me van a ver ¿Ya la vieron? Ya Sí, sí, no te marcan aquí Ajá, ya Ajá, ajá Bueno, gracias entonces Sí, gracias, amiguita Sí, gracias, señorita Ahí venimos a molestar los rodillos Gracias, amor Gracias Max Poder Xtrem por donde vamos a bajar mucha de la luisa gracias miki vos estudiaste en la escrita loca pues sí tiene razón toda la razón no 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 nada nada y 4 años en la escuela loca Quiero ver, segundo, tercero, cuatro años. Cuatro años estudiaste en la escuelita loca. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Hasta quinto, sexto se emigró. Ya sexto fui allá al Rosario. Ah, bueno. Entonces no se graduó ahí. No, ya ayer en el Rosario estudié cuatro años otra vez. Y ahí el bachillerato fue estudiado en la otra parte. Estaba a Catarina, ya fueron dos años. En Catarina hay bachillerato. Sí, por la distancia. Ay, ay, ay. Vámonos. Vámonos, Canelo. Sí. Te cayó la... Te cayó la... Te cayó la... Vámonos, Canelo. ¿Falta el hielo? Ah, sí, todavía faltan... Tres pelotitas a más. Aquí en la bliza vamos a bajar. Bajar y bajar. Y si nos regañan. No, pero... Y si nos tienen, si nos echan los chuchos. Jenny, 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 te busca. Ah, si ya está llave. Ah, ya sabía. Ya sabía que iba a llegar. Esperándolo, está, ¿verdad? Si, Lolito. Hay que editar todo todavía. Buenos días, Don Chilolo. ¿Tienes la peleta? Por acá vamos a bajar, muchach. Ya vamos a bajar, ven. Vamos a bajar. Vamos a bajar.